hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal nuevamente esta vez no les traigo un vídeo de maquillaje ni de outfit ni de receta nada de esto hoy les vengo a compartir a ustedes en un intercambio que hice con unas amiguitas de el estado de mexico y tengo varios pendientes que igual ahorita los estoy por por mandar ella cerrar mi intercambios este año y este y pues bueno estoy muy contenta porque ya me llegaron espero que a ella también ya le hayan llegado las cositas que yo le mandé y bueno amiguita vanessa muchas gracias porque pues yo ya abrí la caja y así que todo está bien lindo me encantó y yo lo quiero compartir con ustedes y bueno vamos a empezar para no ser muy largo el vídeo la cajita y no así y ella se tomó la paciencia de empaquetar las cosas con papelitos morados y le voy a enseñar una a una de las cosas que ella me mandó bueno lo primero que es son estas cremas que se llama lipopenol vegetal que es 100% derivado del café verde y ella me había comentado de estas cremas una es para el día otra para la noche y supuestamente estas cremas te ayudan a reducir callas y ella me las recomendó que son muy buenas y miren es así la presentación esta es para la noche y esta es para el día y bueno la voy a probar a ver qué tal a ver si es cierto y ya les estaré diciendo que tal no funciona bueno otra cosita que ella me mandó y que me encantó me gustó bastante a mi esposo también le gustó mucho gracias amiguita es esta cajita de la virgencita y aquí trae una unas letritas y en la parte de adentro trae unos bien así y trae unos pupiletes y trae también su basecita para los pupiletes esta me gustó bastante y aquí me voy a llevar mis pupiletes de viaje bueno otra cosa que me encantó muchísimo es esta diadema así miren esto que hermoso y me encantó me queda con mi suéter bien chula me gusta bastante y bueno una notita esto es para mí y miren chicas estas sombras y en esta parte de aquí trae sombras de brillos esta bien bonita yo no la he abierto voy a quitarle las estes para que no se caigan y mostrarles bien como se ve miren muchachas que bonita esta sí esta bien hermosa esta también me encantó amiga y bueno les voy a poner aquí el post y aquí yo les voy a ir enseñando todo lo que ya me mando otra cosa es esto que es para el cabello es en color dorado me gustó bastante también como uno se emociona con las cosas que uno recibe ah o esta este es un espejito los ojitos de la muñequita se cierran y se abren y me encantó bastante este es un espejo un espejo miren este es para mi bolsa otra cosa es esto creo que es foundation o corrector foundation stick creme y body esta no se de que linea es es de la beauty treats y el tono es así como beige esto vamos a probar cosas nuevas y esto es lucy power una brush de tampoco no se que linea es porque este ya me lo mando de mexico para probarlo y es como un tono como bronce pero pero doradito y esta bien hermoso este también lo voy a probar me encanta probar cosas nuevas oh y ella me mandó también estos cupilentes en color café a ver si se mira y trae su su este para ponerlo las pinchitas para guardarlo y viene la bolsita a ver si se mira oh viene así es tono café así bronce pero están bien bonitas igual voy a probar a ver que como me queda me mandó un llavero de un viaje que ya hizo acapulco y yo me acuerdo que le dije ah van y mandame un llavero y me mandó el llaverito este me lo ese ya mi esposo lo vio y ya me lo pidió oh otra en el espejito venían estos cupilentes en color verde así como de muñeca yo creo que son de los que quedan grandes también venía estos aretes que son así los que los puedo sacar son así miren que bonitos me gustaron me encantan los aretes así grandes son como dos alitas mucho 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 me mando también estos aros aretes de forma de aro igual miren estas para las que gustan como yo de aretes grandes ella me mandó estos se los voy a saltar para que los vean miren estos que preciosura de aretes miren miren nada más que bonitos y entre los accesorios ella me mandó este cinturón metálico miren es así y tiene aquí para ponérmelo miren está hermoso muchas gracias van a este también me encantó bastante otra cosa es de Maybelline me mandó esta máscara de pestañas yo la he visto mucho pero no la he usado voy a probarla a ver que tal me sale es esta me mandó también estos son rubores miren que colores tan bonitos se ven así a ver si los aprecian que hermosos están también se va también para mi cartera me mandó otro rimel de nuevo extreme volume este no sé si es de natural es así este no nunca lo había visto pero vamos a probarlo a ver que tal y que ah pues el cepillo viene así algo grandecito vamos a ver que tal nos resulta y este de la marca Italia un este delineador en gel en gel perdón líquido miren está bonito el frasquito es dorado bien bonito y bueno otra cosa que ella me mandó es este delineador de profusión miren me encantó me gustó bastante el diseño y pues es así es negro y acá tiene otra yo creo que nada más era ahí bueno es así está bien bonito este me encantó me encantó su presentación otra cosa que me mandó son estos otros aretes déjenme descargarlo para que los vean oh my god que hermosos miren son así amarillos miren bonito chicas miren acá están mis aretotes y de ahí también me mandó en color naranja igual amarillo y naranja también todo mandó unas pulseras como mandó este paquete de esta línea que contiene una loción refrescante de 60 miligramos y una de 248 miren todavía no las he abierto voy a ver qué tal su aroma flor de loto con un toque de frutos orientales oh my god debe oler riquísimo este y número 1 delineadores de la marca de la marca italia también este es color pink skype teal y light brown café igual igual esto lo voy a probar y ya les estaré diciendo que tal me salieron me mandó esta blusa que tiene que tiene aquí al frente estos toquecitos de tachuelitas miren que bonita igual para el verano esta la voy a guardar para el verano oh tiene un hoyito en la parte de atrás y aquí y es así esta hermosa me mandó una de las cosas que me llamaron la atención fueron estos labiales yo nunca los nunca había sabido de ellos ni si existió esta línea es el tono pink y snow es oh de la clean color creo que si he escuchado pero no no muy bien así que digamos pues que viene sellado déjenme destaparles bueno aquí lo destape ya y miren los colores que preciosos el rostita ese tiene como brillos no sé si lo miren está hermoso y los tonos son así ay que hermoso está este rosa que hermoso brilloso ya me lo voy a poner muchas gracias amiga esto no esto me gustaron mucho no había escuchado de ellos o tal vez sí pero no 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 exactamente de la línea pero esto me gustaron y bueno de la línea bisú ella me mandó estos cinco labiales este es el tono 24 no están destapados chicas no los he destapado ese es el 117 es así este es el número 5 número 5 este es el número 8 es como un rosa fuchsia y es el número 36 miren más o menos ahí lo veo yo que se ve está bien bonito y me mandó también este cuarteto número 10 de bisú y miren que bonito y para el final dejé esto que también me encantó bastante es como un collar bufanda este va hacia el frente y tiene en la orilla esto ahí viene que bonito yo más o menos le entendí que va así aquí y lo cruzas y al frente te queda esto ahí al frente y esto así es así más o menos queda así chicas y esto le cuelga aquí y miren está hermosa me encantó me gustó muchísimas gracias van pues eso es todo lo que ella me mandó estoy muy contenta y espero yo también que ella ya pronto me diga que le llegaron las cositas que yo le mandé y este y pues bueno pues yo quería compartirles a ustedes estas cositas que mi amiga Vanessa me mandó de México y este y pues que ustedes vieran de hecho nosotros nosotros platicamos que pues el intercambio fuera de cosas que no hay aquí con las que si hay allá en México y así yo puedo tener cositas y ya también un poquito de cositas de la parte de aquí aunque pues no son muchas las cosas que allá les hace falta para tener pero si hay líneas que casi no no llegan mucho para allá pero mi amiga espero que te haya gustado las cosas yo estoy muy emocionada yo quería dormir con mi caja en la noche con mi almohada mi esposo se ha reído de mí y pero pues también le está emocionado como yo porque me ve que estoy contenta con mis cositas y bueno chicas eso es todo también me gustaría pues desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2014 que este año que viene todos sus sueños y todas sus metas las puedan ustedes cumplir yo por el momento me voy de vacaciones ahorita estoy un poco apurada porque este va a ser mi último video de este año nos vemos si Dios quiere el próximo año con nuevas metas ilusiones deseos de trabajar más en mi canal muchas gracias por todo su apoyo a todas las que han estado aquí desde que yo empecé y siguen hasta ahora este gracias a pues a Instagram por las personitas que yo conocí que ahora son mis amigas y que siempre están ahí Lorena Vanessa Elizabeth Flavia Enerina Stefi por favor yo estoy agradecidísima por haberlas conocido espero que este año se la pasen muy bien con su familia como quiera nos estamos mensajeando y estamos pendientes todas todas ahí en el grupo y bueno no tengo nada más que decirles más que nos vemos si Dios quiere y nos lo permite el próximo año pásensela bien con su familia disfruten disfruten todos los días porque no sabemos nosotros si hoy vamos a estar o no y pues bueno espero en Dios yo estar aquí el próximo año con ustedes cuídense bastante y nos vemos bye bye